En el idioma vamos a hacer una lectura sin fin de la obra de García Márquez en la zona del lago junto con una muestra vallenata a partir del grupo vallenato de la institución de las canciones que más le gustaban a Gabo. Luego esperamos en el marco de la Semana Cultural, que es del 6 al 9 de mayo, hacer el lanzamiento del libro Caribe Literario. Es un libro que reúne una serie de ensayos sobre la obra de García Márquez, precisamente de los escritores que más conocen su obra. Queremos asimismo hacer el lanzamiento de la página web de la Casa Museo, que ya está disponible en el enlace de www.casadegabo.org y es el espacio virtual donde se puede hacer el recorrido virtual de la casa desde cualquier lugar del mundo. Posteriormente queremos, en el mes de julio, hacer el lanzamiento de un video documental y de una animación que se construyó a partir de los trabajos de los niños sobre los fragmentos de las obras de García Márquez. Y pues la idea es cerrar el año con una exposición etnográfica construida a partir de los recuerdos y de lo que la gente ha traído en estos días de homenaje de todas las casas de la gente de Aracataca, de cómo recuerda a Gabo su familia, su infancia y construir y reconstruir a partir de eso una exposición permanente sobre la vida y obra de García Márquez. ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día interesados en leer a Gabo? Ciertamente hicimos un trabajo interesante con 120 niños de aquí de los colegios en una experiencia que se llamó Pinceles, Mariposas y Palabras donde hicieron una recreación de la obra escrita y pintada y sin lugar a dudas hay interés. Por eso queremos incorporar el tema de tecnología, de hacer animaciones para que las animaciones motiven a los niños a tomar los libros. Hoy pues los jóvenes buscan, es a través de otro tipo de medios, de la tecnología, poder acceder y queremos incorporar eso para que la obra de Gabo sea conocida en todos los libros. Ahora, ¿se le parece lo que estamos viendo hoy a alguno de los libros de García Márquez? Sí, pareciera uno de los cuentos más famosos. Hoy sería, haciendo el símil, el entierro del papá grande. El entierro de la mamá grande, pues se decretaron tres días de duelo y del luto nacional, llegaron visitantes de todas las partes, los vendedores, las autoridades y precisamente ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta y empezar a contar los pormenores de esta conmoción nacional antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Muchas gracias.